Hola, ¿cómo están? Soy Euge Barker y en esta oportunidad les traigo una canción para trabajar las vocales A, E, I, O, U. Esta canción se llama La Mar Estaba Serena. Es hermosísima, me encanta y la voy a cantar. Ya hice otro video explicando cómo tocarla en ukelele, cómo prepararla para cantarla con nuestros alumnos y alumnas o con nuestros niños y niñas en casa y voy a pasar a cantarla. Así que espero que les guste. Si es así, les pido que se suscriban al canal aquí abajo, toquen campanita y si quieren o les parece que les puede servir alguien que dé clases o que sea músico o que tenga niños o lo que sea, que lo compartan. Les agradezco un montón. Voy a hacer la canción y voy a cambiar con cada vocal. ¡Vamos! La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con E. Con E. Le mer esteve serena, serena estaba la mar. Con E. Le mer esteve serena, serena estaba la mar. Le mer esteve serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Oh no! Lo muro estuvo sereno, sereno estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con A. La mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con E. Le. Le. Para que el gato se quiera subir. Le voy a correr esto. Muy bien. Y arrancamos de nuevo con la E. A ver Frodito. Muy bien. Ahí está. Vamos. Arriba. Arriba. Seguimos con la E. Seguimos con la E. Y dice así. Le mer esteve serene, serena esteve le mer. Le mer esteve le mer. Con O. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con O. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Que hermosura, me encanta. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado, que les haya salido, que se hayan divertido, que la canten conmigo, que se le enseñen a sus hermanas, a sus hermanas, a sus primos, que la canten con papá, con los tíos, con todo el mundo, me encanta. Les mando un beso enorme. Pásenla lindo y les pido que si les gustó, dedito para arriba, comenten, pídame canciones, lo que quieran. Beso enorme. Adiós. Adiós. Adiós.